Hay momentos dados Que uno está esperando Y se cree que le puede decir a Dios Cuatro verdades Pero escúcheme bien mi hermano Hay momentos dados Que nos enfocamos a la agenda Nos enfocamos al trabajo Nos enfocamos Gloria a Dios en los caseros de la vida Nos enfocamos Gloria a Dios En el diario vivir Y descuidamos nuestra vida espiritual con Dios Descuidamos nuestra relación con Dios A veces decimos que está pasando Que está sucediendo Y la realidad Es que a lo mejor todavía Los dones se siguen manifestando Pero hace mucho tiempo Que no estamos en el secreto hablando con Dios Hace mucho tiempo Que ya no nos cerramos dentro del cuarto Y botamos la llave Y nos cerramos hoy con Dios Hasta que no hablemos con Él Hasta que no nos ministre Y esta noche quiero decirte algo Yo quiero que tú le des la mano Que está a tu lado Y le diga El Señor quiere El Señor quiere Lo bendiga A Ortiz Su esposa Gloria al Señor Dígale que está a su lado El Señor quiere Que vuelvas a ser con Él Como antes Amada mía No te escucho cantar Perfecta mía No te escucho adorar ¿Qué te pasa? No entras en mi presencia ¿Qué te sucede? No sientes mi ausencia Extraño tu voz Nuestro lugar secreto Ya no hablas conmigo Te has estado por muerto Alguien te fascinó Olvidaste mi verdad Todo en ti es apariencia Has perdido tu integridad No te puedo tocar como antes No te puedo No me buscas como antes No confías en ti No te puedo tocar como antes No te puedo acariciar como antes No me buscas como antes No me buscas como antes Alguien Y no vas a llorar 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 Extraño tu voz No te veo en mi secreto Ya no hablas conmigo Y has dado por el muerto, alguien te fascinó Has dejado mi verdad, todo en ti es apariencia Has perdido tu integridad, no te puedo tocar como antes No te puedo acariciar como antes, no me buscas como antes No confías en mi alemán, no te puedo tocar como antes Aunque quisiera como antes, no me buscas como antes Tú te olvidaste de mí, tú te olvidaste de mí Extraño esos momentos Que lo pasaban juntos, solo tú y yo Cuando me decías cuánto me amabas Que yo era el más importante en tu vida Extraño esos rincónes donde lo pasaban Decían, no hay otro, eres hermoso, eres maravilloso Vuelve a hablar contigo, vuelve, vuelve, vuelve al lugar Vuelve, vuelve ahí, vuelve, vuelve a buscarme Vuelve a hablar contigo Vuelve a orar como antes Vuelve a hablar contigo, vuelve a buscarme Vuelve a hablar contigo, vuelve a buscarme Vuelve a buscarme, vuelve a buscarme Vuelve a buscarme, vuelve a buscarme Extraño tu voz Extraño tu voz En nuestro lugar secreto Ya no hablas conmigo Te has dado por muertos Alguien te fascinó Olvidaste mi verdad Todo en ti es apariencia, apariencia Has dejado mi integridad Gracias Señor No te puedo tocar como antes No te puedo acariciar como antes No me miras como antes No confías en mí No te puedo tocar Él te quiere tocar como antes Él quiere acariciarte como antes Él quiere volver a llenarte como antes Abas aquí, vas hojas Ponte sobre tu pie esta noche Él quiere llenarte Él quiere volver a hablar contigo Él quiere volver a que tengas una relación ¡Aleluya! 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 No te puedo tocar como antes Aunque quisiera como antes No me anenas como antes Tú te olvidaste de mí Tú te olvidaste de mí Habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios Habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios Habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios esta noche Denle un aplauso al Padre Denle un aplauso al Hijo Denle un aplauso al Espíritu Santo ¡Aleluya!